Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la curva del cinefilo. Bueno, ya tenemos el nuevo tráiler de Misión Imposible, la séptima entrega ya de la saga, las aventuras de Ethan Hunt con el gran Tom Cruise y que promete un espectáculo total en una buena sala de cine. Vamos a ver qué tal es el tráiler. Cruise se viene con todo, tras el tremendo éxito de Top Gun, lo vemos en inglés. ¡Ya! ...dearly. La vida está cambiando, la verdad está desapareciendo, la guerra está llegando. Es ha sido un tiempo, Fran. No hay idea lo que el poder representa. Es sabe tu historia y cómo se termina. No hay nada. No hay nada. El mundo está lejos hacia ti. La 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 la. La 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 la. Si hay algo que ocurre a ellos, no hay lugar a salir para matarte a ti. Eso se está escrito. ¡Ethan! ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo ultimo? ¡Oh! ¡Ethan! ¡Ethan! ¡No acepto eso! Dios! Dios Vaya pasada, joder 12 de julio Los pepinazos de trailer absoluto Aquí tenemos el poster oficial 12 de julio en cines Al cine de cabeza, a refrescarse y a pasar un rato Súper entretenido Y ver esta película en una pantalla Hay más como he dicho, ver esa pedazo de escena Que ha rodado Tom Cruise Tiene que ser alucinante Me ha gustado mucho el trailer y joder Buenas impresiones, séptima entrega Que es la primera parte De la que viene, de la octava Pintaza Pintaza recuperando a personajes De la primera película y la pura esencia De la saga de Mission Impossible De cabeza al cine, tío De cabeza al cine